La Universidad Abierta para Adultos UAPA y quien les habla, Kilsari Hernández, facilitadora de la Escuela de Postgrado, en nombre de todos los facilitadores de la asignatura Historia de la Propiedad Inmobiliaria, les damos la más cordial bienvenida. Esta asignatura aborda la historia de la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana, en la cual el participante de maestría tendrá la oportunidad de conocer y analizar su origen y evolución a través del tiempo, la cual es fundamental para comprender el derecho de la propiedad inmobiliaria contemporánea y así poder desempeñarse en su área laboral de forma competitiva. Los principales temas a desarrollar son generalidades de la propiedad inmobiliaria, los períodos de la propiedad inmobiliaria, desde las pulas hasta la propiedad inmobiliaria contemporánea, como bibliografía sugerida tenemos, Estudio de la Ley de Registro de Tierra de Aristides Álvarez Sánchez, Estudio sobre la Propiedad Inmobiliaria en la República Dominicana de Manuel Ramón Ruiz Tejadas, Rafael Ciprián con su Tratado de Derecho Inmobiliario, Puedes utilizar cualquier bibliografía siempre y cuando sea de carácter científico. Las estrategias de aprendizaje a utilizar dentro de esta asignatura son la investigación, la elaboración de análisis críticos y reflexivos con la finalidad de desarrollar las habilidades teóricas prácticas del estudiante de maestría. Les exhorto a asumir con entusiasmo el contenido de la misma. Nos mantendremos en contacto.